Hombres de Negro Todo empieza con este sujeto que estaba transportando personas que quieren cruzar la frontera y cuando llegan se encuentran en el camino a los policías en el medio de la carretera. ¡Qué sorpresa! ¿De dónde vienes Paco? De pescar en Cuernavaca. ¿Qué tal si veo lo que trajiste? Por Dios, yo los hubiera devuelto. Formen una línea aquí, por favor. Mismos que lo obligan a bajar de su auto junto a los demás pasajeros y cuando estaban a punto de ser trasladados, llegan los hombres de negro. Les comenta que ellos serán cargo a partir de ahora. Para notar rápidamente que uno de ellos está actuando de manera sospechosa. Dejan ir a los demás. Todos los demás pueden irse, lárguense. Señor, usted no puede. No me señore, jovencito. No tiene idea de con quién está hablando. Suban a la camioneta, por favor, de inmediato. Y se quedan a platicar con este y efectivamente resulta ser un alienígena. Que estaba usando un disfraz, pero al menos se ve que es amigable. O eso aparentaba al principio. Como los policías se encontraban en el lugar, fueron testigos de lo que pasó. Deciden usar un pequeño artefacto para borrarles la memoria de los últimos cinco minutos. Ellos dos son el agente K y el agente D. Pero como el agente D ya estaba un poco mayor y les fallaba la puntería, K también decide borrarle la memoria. Ya no de los últimos cinco minutos, sino de todos estos años que fue agente. Lamento lo que me pasó. No te preocupes. El espíritu está dispuesto, K. Pero los demás no. Son maravillosas, ¿cierto? ¿Qué? Las estrellas. Pero ya jamás las vemos. Extrañaré la cacería. No, D. No lo harás. Presenciando de entrada lo que es el retiro de un hombre de negro. Años después vemos a James, un agente de policía de la ciudad de Nueva York, persiguiendo a un ladrón que resulta tener habilidades un tanto peculiares. A pesar de eso, James no se extraña por la situación y no se da por vencido y continúa la persecución. Hasta que logra alcanzarlo y descubre el motivo de su huida. Y básicamente está huyendo de alguien que iba tras él. Pero no para arrestarlo. Motivo por el cual decide tirarse del edificio. Una pareja de granjeros se encontraban discutiendo en su casa. Cuando de pronto escucharon un fuerte ruido ahí afuera. Así que el dueño de la granja sale con una escopeta a investigar lo ocurrido. Termina siendo devorado por un alienígena que se encontraba dentro de la nave. Mismo que también termina robándole su piel. Mientras que nuestro protagonista es interrogado ya que ninguno de sus compañeros cree lo que dice. Razón por la que llega el agente K, que lo vimos al principio. Y se van a una tienda de empeño cercana en busca de información acerca del arma que tenía el alien trepamuros. Aquí nos entramos que el dueño de la tienda también es un alienígena que esconde armas raras. Armas raras. Y encuentra la misma que había visto James. Es un carbonizador reverberante con capacidad mutante a un cefalopoide sin licencia en términos técnicos del mismo agente K. O sea que en simples palabras es muy pero muy peligroso. Saliendo de la tienda K usa el aparato que es para orar la memoria de James y ya no recuerda nada. Pero el agente K le da su tarjeta con una dirección escrita al reverso de la misma. Al día siguiente James va a la dirección que decía en la tarjeta. Y dentro del lugar se encuentra con un guardia y un elevador. Así que entra al elevador llegando a una especie de sala con varios soldados alrededor. Y un hombre de negro que se hace llamar Zeta. Les explica que están buscando al mejor de lo mejor. Así que Zeta procede a aplicarles una serie de pruebas empezando por un cuestionario. Llega tarde. Siéntese. Me llamo Zeta. Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores. Lo que sigue será una serie de sencillas pruebas de habilidad motriz. Ah, sí, lo lamento. Tal vez ya respondió a esto. Pero ¿por qué estamos aquí? Teniente segundo Jensen, graduado con honores. Estamos aquí porque están buscando al mejor de lo mejor de los mejores, señor. Me encantó el Capitán América. Al mejor de lo mejor de los mejores, señor. Sí, con honores. Está fascinado aunque no tenga ni idea de por qué está aquí. Aunque a ustedes no les hace gracia. Gracias. Seguido de una prueba de campo en el que todos empiezan a disparar a los alienígenas, menos James, que es el único que le dispara a la niña y nos explica sus razones. El alien colgado de la lámpara está haciendo ejercicio, este está estornudando, y la niña pues no tiene sentido encontrar a una niña sola en un barrio peligroso de noche con unos libros tan avanzados para ella. Y para ser honesto, también le agradecería que dejara de presionarme un rato. ¿O le debo una disculpa? Fue un gran tiro, ¿no creen? Tiene un verdadero problema con la autoridad. Igual que yo. Pero ese chico detuvo un cefalopoide corriendo, jefe. Esperemos que sepas lo que haces. Obviamente Zeta no estaba convencido de este muchacho, pero Cassio sí lo quería. Así que de esta forma pasa la prueba y es seleccionado, y a los otros, que eran buenos en cada una de sus respectivas fuerzas, los mandan simplemente a realizar una última prueba, que es un examen de la vista, por supuesto, borrándoles la memoria. El agente K empieza a explicarle la historia de la agencia mientras le muestra el lugar y algunas fotos de avistamientos, pero James aún sigue escéptico, hasta que entran a una cafetería donde vemos a estos alienígenas como grillos gigantes, En este momento hay cerca de 15.000 alienígenas en el planeta. Son bastante decentes, se lo tratan de ganarse la vida. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea. Pero ¿por qué tanto misterio? Las personas son listas, ¿lo entenderían? El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales. Y tú lo sabes, hace 1.500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, cortarás todo contacto humano. Nadie sabrá que tú has existido en ningún lugar. Jamás. Tienes hasta el amanecer para pisarlo. Oye, ¿vale la pena? Oh sí, lo vale. Si tienes la fuerza necesaria. Al día siguiente James acepta unirse a la agencia, lo que conlleva ser borrado del radar. Dándole una nueva identidad, así este pasa de ser James a ser solo J. Oye, ¿de qué área del gobierno dependemos? De ninguna pregunta es demasiado. Tenemos las patentes de artefactos confiscados a nuestros visitantes extranjeros. Velcro, horno de microondas, liposucción. La inteligencia humana es tan primitiva que es considerada como una enfermedad infecciosa entre las mejores razas. Oye, ¿qué es esta? ¡Uh, atáquense! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Alguien allí! Esta cosa causó el apagón del 97 en Nueva York. Una broma pesada del gran atracador. Perdón a todos. Lo siento, fue un accidente. El corazón de nuestra empresa. Te presento a los gemelos y va. Siendo oficialmente miembro de la agencia, es mandado a su primera misión junto ahora a su compañero K. Pero antes nos encontramos a dos viejitos hablando tranquilamente en un restaurante con el detalle de no ser en realidad lo que aparentan. Ellos también son alienígenas. A esto sumándole que los que estuvo siguiendo el alien granjero está en busca de un objeto de suma importancia. Pero eso no es lo importante, sino más bien el gato que lleva uno de ellos. Mejor dicho, el collar del pequeño gatito. Donde tiene un amuleto muy pero muy importante. El villano, la cucaracha gigante dentro del cuerpo de este granjero, termina matando al dueño del gato y a su amigo para posteriormente irse llevándose consigo la cajita que tenía el viejito en la mesa. Pensando que dentro se encontraba el dichoso objeto. Pero resultó ser unos insignificantes diamantes por lo visto. ¿Tenemos tecnología ilimitada de todo el universo y navegaremos en esta lata de sardinas? Ponte el cinturón. Tendrías más amigos si fueras un poco más cortés. Ponte el cinturón, por favor. Uh, estás aprendiendo. Ese botón rojo jamás lo toques, hijo. Volviendo ahora sí, con los hombres de negro no es para preocuparse en donde se ve esa escena donde la mujer del conductor ha dado a luz a un bebé alien con tentáculos. Investigan un alienígena que está queriendo abandonar la ciudad de Nueva York. Pero no era nada de qué preocuparse. Era solo una mujer alienígena a punto de dar a luz. Y Jota, por supuesto, se encarga de su primer parto. Soy el agente especial Mannheim y él es el agente pardo del FBI. Queremos que nos hable sobre su visitante. Poco después se dirige en camino a la granja donde cayó la nave y le preguntan a la esposa al granjero cómo estuvo la cosa. Después de que esta mujer le contara todo lo que sabía, el agente K termina borrando la memoria de la mujer. Toma muestra de la tierra en el lugar del accidente y marca una luz verde que de alguna forma eso quiere decir que es un alien del tipo insecto. Es decir, una cucaracha. K dice que viven del exterminio, consumen, infestan, destruyen, determinan la muerte y destrucción de otras especies. Es decir, extraterrestres de los más malos de todos. Dicho esto, abandona el lugar y volviendo con el gato, la mujer que se encontraba tratando los cuerpos nota algo que claramente no está bien. Y justo llegan los hombres de negro a investigar. Soy el doctor Maravilla del departamento de salud. Él es el doctor blanco. Haciéndose pasar por doctores de esta forma, J y la doctora observan la verdadera forma del viejito, resultando en un pequeño marcenito que no es de Marte, sino que más bien es un arquiliano. Quien como último mensaje antes de morir les dice, para prevenir guerra, la galaxia está en el cinturón de Orión. J le comenta acá y salen del lugar a buscar más información. No sin antes neuralizar a la doctora. Dos veces. Serie 4, un atomizado. Hasta que me comprendiste. Grillo ruidoso. Hermano, tú con un Serie 4 atomizador y yo con un encendedor de bolsillo, esta porquería se va a romper. Aquí vemos un perro alienígena. Este les comenta que el tamaño no importa refiriéndose al cinturón de Orión. Si vamos a lo que es el cinturón de Orión, son simplemente pocas estrellas. Y una galaxia por lo general está compuesta de miles de estrellas, incluso millones. Nunca había visto un disfraz de extraterrestre tan malo. Pues si no te gusta, ya te puedes ir al demonio. ¡Suéltame! ¡Llama la perrera, tiene moquillo! Ah, el perro le debe dinero a mi amigo. No sé nada. ¿Nada? ¡Homla! La galaxia es la mejor fuente de energía subatómica en el universo. Rosenberg mencionó una galaxia en el cinturón de Orión. ¿De qué estaba hablando, Frank? ¡Me lleva! ¡Te lleva! ¡Al cliente lo que pida! ¡No, no, no! ¡No me agites! ¡No! ¡Homla! Pero este perrito alienígena les comenta que el tamaño no importa, que no por ser una galaxia tiene que ser algo de proporciones bíblicas. Una galaxia incluso puede estar dentro de una canica. Claro, el collar del gato. Los agentes J y K se dirigen una vez más a la morgue, pero el alien granjero ya había llegado antes, resultando en el escape del granjero llevándose a la doctora de rehén y también el collar del gato que obviamente se llamaba Orión. De vuelta a la agencia se encuentran con que una nave está amenazando con destruir la tierra, porque también quieren el collar del pequeño gatito. Mientras los demás discuten de lo que harán, J menciona si esas naves de ahí funcionan, ya que probablemente el granjero o insecto esté de camino a ese lugar. Así que entonces van en turbo. ¡No me digas que entrarás al túnel! ¿Hay otra forma de llegar a Queens? ¡Habrá mucho tráfico! ¿Recuerdas el botoncito rojo? Sí. Oprímelo. Bien. ¡Cá! ¡Cuidado! ¿Te gusta la música? Eso está mejor. ¡Oye, cá, cuidado! Ya sabes que Elvis murió, ¿cierto? No, Elvis no está muerto, solo volvió a casa. Finalmente llegan al lugar, pero el granjero ya se estaba yendo en la nave. Se estaba porque los agentes disparan y la nave cae frente a ellos. Saliendo bien enojada la cucaracha gigante para poder mostrar su verdadera forma, comerse las armas de los agentes y K provoca que también lo termine comiendo a él para recuperar su arma. Mientras tanto, Jota intenta detenerlo de que no suba a la nave. No teniendo tanta suerte, hasta que pisa una cucaracha terrestre que salió de la basura, lo que provoca la reacción de este alienígena. ¡Oh! ¡Perdón! ¿Esa era tu tía? ¡Vaya, vaya! ¡Malévolo cucarachón se nos puso sentimental! Burlándose del alienígena, diciéndole que si este era tu tía, tu papá, todos son idénticos, me da igual. En eso se escucha un ruido dentro del insecto y este explota a causa del disparo que provocó el agente K dentro del cucarachón. Gracias a ambos consiguen salir victoriosos, llevándose consigo el cinturón de Orión hasta que aparece el insecto detrás de ellos. Y antes de que estos siquiera pudieran notarlo, la doctora le dispara y lo salva. Finalmente, el agente K le dice a Jota que use el neuralizador, pero con él. Confesándole que todo este tiempo no estuvo entrenando a su compañero, sino a su reemplazo. Y por supuesto, una de las cosas que quiero olvidar es haber estado dentro del estómago de una cucaracha gigante. La película termina con los agentes Jota y su nueva compañera yendo a su siguiente misión. Hombres de negro lleva al cine un cómic de Lowell Cunigan, ilustrado por Sandy Carruthers y publicado por Aircell Comics, que sería más tarde adquirido por Marvel. Sin embargo, toma del cómic solamente algunas cosas y en otras se basa en la famosa leyenda urbana de los hombres de negro. A partir de ahí, el resto de añadidos son 100% de la película. Tommy Lee Jones aporta la seriedad suficiente como para que la película siga siendo más ciencia ficción que comedia. La combinación de ambos mantiene la estabilidad durante toda la proyección. Aunque Will Smith tiene demasiada fuerza en el plano como para que pase medianamente desapercibido. Es un clásico de los años 90's donde a pesar de que muchas personas la tengan en la categoría de comedia, sigue siendo una película que se toma en serio a sí misma y no es 100% humor todo el tiempo. Por eso te permite perfectamente viajar y ser parte de este universo donde existen los hombres de negro y preguntarte, ¿será que esta clase de agentes también existe en el mundo real? Eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Y bien amigos, hasta acá el resumen picante en Jakarta Enterprises. Nos vemos en el próximo video.